El número 20, David Villa, que hoy juega por primera vez en este Estadio Santiago Bernabéu. Qué día, ¿eh? Si la mete no se va a olvidar más. Si no, probablemente tampoco. Galéstica engancha, pegale, Lucho, pegale. No quiso Luciano, movilla. Caía un hombre, caía otro. ¿Qué pasa con el césped? Villa quiere darse vuelta, no le sale. Está sacando Pavón. La tiene Berlio Toledo, ahí está el ex Cerro Portenio. La perdía Cani, se viene Beckham, le falta gente adelante. Ahora no está Ronnie, no es tan fácil resolver de tres cuartos hacia arriba. El cucho a la izquierda, el cucho es cambiazo. Este es Roberto Carlos, pasaba de largo Poncio, ahora jugaba el Roberto. Bien, Milito. De sólido campeonato. La defensa del Zaragoza, a correr, Babilla. Bravo con el cuerpo, lo cubría, mirá, Casillas. Un jueguito y a la tribuna. Declaraciones polémicas de Movilla. El número 17, que se presentó antes de este partido como un anti-madridista. Ajá. Es el calvo que juega en la mitad de la cancha, que llegó como una de las incorporaciones en el mercado de invierno. Ahí está Zaragoza, momento en el cual también arribó al equipo Maño un jugador de muy buenas condiciones. Este sí juega muy bien en el fútbol. Hablamos de Dani, que viene de jugar en el FC Barcelona. Sí, Movilla había jugado en el Atlético, así que de ahí probablemente también venga parte de su odio. Además que pasó cuatro años en la cantera de este Real. Y dice que lo dejaron tirado después. Ahí está Cani. El Madrid no facilita la salida a los que jugamos ahí muchos años y no terminamos de despuntar. Algo de razón tiene. Digamos que no es un club para medianos. O la rompes cuando sos chico o te van a traer algún gigante en tu puesto. Y el caso de Movilla no es el único. Uno repasa cada una de las integraciones de los equipos en el fútbol español. Todos los fines de semana observamos como un titular, por lo menos de cada equipo, salió de la cantera del Madrid. Movilla de Zurda a las manos de Casillas. Es cierto eso, sería bueno ir repasando. Entre los titulares probablemente todos los equipos tengan alguno salido de la cantera merengue. Cambiazo, Beckham, Roberto Carlos, se abre Solari. Aquí está el indiecito, la va deteniendo con Zurda, consolidándose. Es cierto que por lesiones entre los titulares del Madrid, el llamado jugador número 12, que tiene Carlos Queiroz, ¿qué hizo Beckham? La regaló, se viene Cani, está picándole Villa, dale que va. Galetti, dale que está Villa, ya está muy marcado. Ahí va el centro de Luciano, pega en Roberto, la quiere en el área. ¡Danny! Pegó en Bravo, sí, es córner. Ahí está Víctor Muñoz, que sabe que la motivación, las ganas, la ambición de ganar de estos futbolistas, seguramente se va a duplicar en el partido del miércoles. Pero están obligados a obtener puntos en esta visita al Bernabéu, no está tan seguro el Zaragoza de poder jugar la campaña que viene en primera. Dani va al primer palo, el cabezazo, controlaba Casillas, agarrándose del travesaño. No está Álvaro Mejía tampoco en el Madrid, expulsado frente al Racing la semana pasada. Un sábado en el que vamos a traer más fútbol español, porque a continuación llegará la presentación de la Real Sociedad jugando frente a la Leti Madrid. Así que todos los colchoneros, todos los fanáticos del conjunto Donociarra también podrán observar a sus equipos en este sábado. Y mañana el Murcia enfrentando al Barcelona. Movilla, aquí está el anti-madridista, perseguido por Cambiazo. Viene hacia la izquierda, allí va el pelotazo. Al ataque Canli. Se frena y mira hacia el medio. Atrás está Toledo. Hizo con Villa, un centro muy fácil para la cobertura de Cambiazo. Solari con espacio, lo tiene a Ginedine. Ahí se la da entre tres, la para. Cae, no fue nada según el árbitro. El cuartero el que se abre a la derecha. Toca otra vez atrás para la Ines. Gaby Milito. Pelotazo de Milito, la bajó muy bien Villa. Dale Dani, dale Dani, encará Dani. Viene Dani, Raul Bravo defiende. Se abría Galetti, muy anunciado. Ahora el pase. Pica cuartero. Engancha a Luciano Galetti. Viene para Dani. La espalda se estaba pidiendo. Villa es lateral. Los aplausos son para esto. Estas pancartas que dicen mucho de los sentimientos, en este caso, de estos aficionados que están en el Bernabéu y de muchos que estamos disfrutando de este partido de fútbol. Muestras de apoyo por doquier hubo en la semana. La tira Milito al córner. Prácticamente todos los equipos en sus entrenamientos realizaron minutos de silencio, no solamente en la ciudad de Madrid, obviamente, el Atlético, el Real y el Rayo, conjunto de segunda. Zidane. Le queda a Beckham. Pegale, David. Beckham. Le taparon el remate, jugándose la vida en el piso. Por esa pelota Poncio, que estaba cometiendo falta ahora. Puentes Leires, el árbitro. Una buena chance para observar el primer gol de la fecha. Beckham. Milito. Otra vez David. Va a ser córner esto. El Real Madrid es líder. Clasificó además a Semis en Champions. El córner de Beckham. Esto va a ser saque de costado. A Semis dije esas cuartas, ¿verdad? ¿Me permite hablar de una intuición a la que no nos tenemos que agarrar a veces los periodistas? Intuyo que hoy es un gol de tiro libre Beckham. Muy bien. El segundo por liga con la camiseta del Madrid. Zidane. Corti con mucha indecisión y además estaba en offside. Vamos, 11 minutos. No llega a ser, te tengo que dar algo. Bueno, me está pensando. Está bien. Es tan difícil como pensar que Portillo hoy pueda hacer un gol, ¿no? Que en realidad tiene números bastante malos y que ahí estaba habilitado. Se equivocó el asistente. La Ines con su colorido uniforme. Verde arriba, amarillo abajo. Mirá como la bajó Roberto Carlos. Con mucha categoría para dárselo atrás a Paco Pavón hoy jugando por Mejía. Jugando como central derecho. Habitualmente cuando Pavón es titular en este equipo lo hace como zaguero izquierdo. O sea que en el puesto de central derecho siempre está Iván Helguera. Juan Fran Acedán recibe de espalda. La toca bien Toledo. No fue falta. Movilla con espacio para tocar. Viene hacia la izquierda. Atención que está corriendo Levilla. Corre Levilla y llega, ¿eh? Ah, posición adelantada. Ahí viene Víctor Muñoz. Su equipo hasta ahora plantea un partido bastante parejo. Con otra de las jugadas polémicas. Es bastante fina. Muy cerca de la línea estaba Villa. Un poco larga para Raúl Bravo que de todos momentos llega. 60 puntos en la tabla. Tiene el Real Madrid. 6 de ventaja sobre Valencia. Ganó 18. Empató 6. Perdió 3. Larga para que vaya Solari. La Ines se la queda. Desde ya, Bruno, tenemos que agradecer. La infinita cantidad de televidentes que ya se comunicaron con nosotros vía e-mail. Son muchos los amigos que ya conocen nuestra nueva dirección. Gol Premium, arroba golTV.tv. Y muchos que llaman a nuestro call center que se mantiene. 1-8-6-6. Mi golTV. Muchos expresando solidaridad con España. Y otros opinando también de este partido. Beckham para Michel Salgado. El cuchu cambiazo que se anima. Va en ofensiva. Cambiazo. Porti. Tocamala atrás. Portillo. Vuelve y se dan unos metros. La maneja el francés. Cabeza levantada. La tranquilidad para Desurda. Caerse en realidad. ¿Llegará Juanfran? Sí. Juanfran y la bola. Quiere desbordar contra Toledo. Se mete al área. Juanfran. Juanfran. Están cerrando. Recupera la pelota por derecha para dársela a Beckham. David. Salgado. Otra vez Beckham. Beckham le queda para la zurda. Tiene que volver a enganchar offside. Offside de Michel. Sí. Tiro libre. El héroe de la semana. Salgado. Con su camisazo frente al Bayern que le dio el gol a Ciudad. Muy buen pase de Beckham. Rico de punto de vista técnico. Pero en obse. Ahí estaba el lateral derecho. Que sigue jugando cada vez más arriba. Se tiene mucha confianza para pasar velozmente al ataque. Lain es Dani. Movilla. Se movía Dani. Poncio toca mal. Aparece cambiazo para darse la sida. La dejó correr demasiado. Cuartero le traba. Bien por Solari. Porque va a Cissu. Siempre que se le dan a Cissu. Con algo de lugar para correr. Vale. Otra vez. Zidane. 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 Frotte la baritana. No pide. Cabeza entre tres. Solari para recuperar. Aparece Raúl Bravo. Linda para Roberto. Intervinos. Intervinos. Después en la mitad de la cancha. Hay cuatro también para trabajar. Y hay dos delanteros que son Villa y Galetti. Este último que recuperaba la pelota para que ahora la tenga Dani. Se abre a Villa por derecha. Comienza nuevamente el Zaragoza en su ataque con Delio Toledo. Formado en el Atlético Colegiales de Paraguay. La toca a la izquierda. Cani de primera. Mira, linda la de Villa para Movilla. Le va picando Galetti. Que allí se muestra. Luciano. Está cuartero arriba. Poncio lo vio. Cuartero toca de primera. No pudo Bravo. Atención con esta. El centro por abajo. Ahora sí, Bravo. El espeje le caía a Leo Poncio. Se había quedado en el relevo. Lo marca Zidane. Por abajo juega Poncio. Mirá qué pase le salió. Atento, Pavón. Para no dejar darse vuelta a Villa. Solaris. Zidane. Roberto Carlos. Zidane. Está pidiéndola. Aquí está Zizou. Se mueve Beckham. Pasa por Santiago Solari. Avanza el exjugador de River Plate en la Argentina. La descarga para el exinter. Roberto Carlos. Solari. Un centro que Portillo no puede conectar nunca. Otra. Ya hay más. Tiro libre. Es el quinto en 17 minutos. Un promedio altísimo. Se escuchó claramente el grito de Porti. Que le decía Solari intentando llamarle la atención a un delantero que estaba fuera de lugar. Y además no entendió el lugar hacia donde apuntaba Solari con su asistencia. o